Si constantemente te enfermas o simplemente quieres evitar las enfermedades, este es el lugar para ti. En este video, te revelaré tres recetas que aplicarás en tus pies para que las enfermedades desaparezcan. Hace muchos años, un hombre de edad similar a la mía se aproximó a mí con la esperanza de encontrar alivio para sus enfermedades. Sentado en la paz de mi jardín, escuché atentamente su solicitud, consciente de la gravedad de su situación. Sin promesas vacías, le ofrecí tres recetas de aceites naturales que podrían brindarle alivio. Para comenzar con la primera receta, necesitarás una taza de aceite de coco, una cucharada de jengibre fresco rallado, una cucharada de hojas de menta fresca trituradas y unas gotas de aceite esencial de menta. Estos ingredientes se combinan en armonía para crear un remedio natural que se ha ganado su reputación por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El proceso de preparación es simple, pero requiere paciencia y atención. En una cacerola pequeña, vierte la taza de aceite de coco y colócala a fuego lento. Deja que el aceite se caliente gradualmente, asegurándote de no sobrecalentarlo. Una vez que el aceite esté tibio, agrega la cucharada de jengibre fresco rallado y las hojas de menta fresca trituradas. Estos ingredientes comenzarán a liberar sus propiedades curativas en el aceite, infundiendo su esencia en cada gota. Es importante dejar que la mezcla repose durante unas dos horas para que los sabores y aromas se integren completamente. Durante este tiempo, el aceite absorberá los beneficios del jengibre y la menta, convirtiéndose en un elixir terapéutico. Después de este período de reposo, es momento de filtrar la mezcla para obtener un aceite limpio y puro. Utiliza un colador o una gasa para separar el aceite de los sólidos, asegurándote de eliminar cualquier impureza. Una vez filtrado, añade de 5 a 8 gotas de aceite esencial de menta para intensificar el aroma y potenciar los efectos refrescantes del aceite. Ahora, con el aceite de jengibre y menta listo, es momento de aplicarlo en tus pies con un suave masaje. Deja que el aceite penetre en la piel, sintiendo primero el frescor revitalizante de la menta y luego la calidez reconfortante del jengibre. Este sencillo ritual no sólo proporcionará alivio físico, sino también una sensación de calma y bienestar. Recuerda ser constante en su aplicación para obtener los mejores resultados y disfrutar plenamente de sus beneficios curativos. Para iniciar con la segunda receta, requerirás una taza de aceite de oliva, una cucharada de flores de lavanda secas, una cucharada de hojas de romero frescas y unas gotas de aceite esencial de lavanda. Estos ingredientes se combinan en armonía para crear un elixir que se distingue por sus propiedades relajantes y estimulantes de la circulación. El proceso de preparación es un ritual tranquilo que exige atención y tiempo. En una cacerola pequeña, vierte la taza de aceite de oliva y colócala a fuego lento. Deja que el aceite se caliente gradualmente, asegurándote de no sobrecalentarlo y que permanezca así durante aproximadamente 30 minutos, lo que permitirá que el aceite se infunda con las propiedades de las hierbas. Una vez transcurrido este tiempo, agrega las flores de lavanda secas y las hojas de romero frescas al aceite caliente. Estas hierbas comenzarán a liberar sus esencias en el aceite, llenando el ambiente con su fragancia aromática y terapéutica. Deja que la mezcla infunda durante varias horas, idealmente durante toda la noche, para que los beneficios del romero y la lavanda se integren plenamente en el aceite. Al amanecer, llega el momento de colar la mezcla para obtener un aceite limpio y puro. Utiliza un colador o una gasa para separar el aceite de los sólidos, asegurándote de eliminar cualquier residuo. Una vez filtrado, añade unas 10 gotas de aceite esencial de lavanda para intensificar el aroma y potenciar los efectos relajantes del aceite. Con el aceite de lavanda y romero listo, es hora de aplicarlo en tus pies con movimientos circulares. Permita que el aceite penetre en la piel, sintiendo cómo el aroma calmante de la lavanda te envuelve y la frescura del romero revitaliza tus sentidos. Este aceite puede ser beneficioso para aliviar dolencias como el estrés, la ansiedad, el dolor muscular y articular, la tensión nerviosa y la fatiga, gracias a sus propiedades relajantes, analgésicas y estimulantes de la circulación. Para preparar la tercera receta de cúrcuma y limón, que ofrece una sinergia de propiedades antioxidantes y desinflamatorias, necesitarás reunir los siguientes ingredientes. Una taza de aceite de almendras, una cucharada de cúrcuma en polvo y el jugo de medio limón. El proceso comienza con la calma de una cacerola sobre el fuego bajo, donde verterás la taza de aceite de almendras. Es importante mantener la temperatura baja para evitar sobrecalentar el aceite y así conservar sus beneficios naturales. Deja que el aceite se caliente suavemente hasta que esté tibio al tacto. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, agrega con delicadeza la cucharada de cúrcuma en polvo y el jugo recién exprimido de medio limón al aceite tibio. Es esencial mezclar con cuidado para asegurar una distribución uniforme de los ingredientes, permitiendo que se integren y potencien sus propiedades terapéuticas. Mantén la mezcla en la cacerola sobre el fuego bajo durante unos minutos, lo suficiente para que los ingredientes se fusionen y liberen sus beneficios sin dejar hervir. Revuelve de vez en cuando para evitar que se pegue y para garantizar una integración completa de los ingredientes. Una vez que la mezcla esté lista, retira la cacerola del fuego y deja que el aceite se enfríe a temperatura ambiente. Esto es crucial para evitar cualquier riesgo de quemadura al aplicarlo en la piel. Cuando el aceite esté completamente frío, ya estará listo para aplicarlo en tus pies. Al hacerlo, sentirás como la cúrcuma, con sus propiedades limpiadoras y revitalizantes, penetra en la piel, mientras que el aroma fresco del limón te envuelve, proporcionando una sensación de frescura y energía. Es recomendable masajear suavemente el aceite en tus pies para una mejor absorción y para promover una sensación relajante. Repite este proceso regularmente para obtener los máximos beneficios y disfrutar de una piel nutrida y revitalizada. El hombre agradecido por las sabias recetas ancestrales se retiró y dijo que una vez llegando a su morada, lo aplicaría. Tiempo después me visitó para agradecerme con un pequeño detalle como muestra de agradecimiento por haber mejorado su salud. Y hasta aquí el video. Espero y la información te sirva de ayuda como lo sirvió a aquel hombre. Puedes apoyarme suscribiéndote y dejando tu like. También te recomiendo el contenido que te aparece en pantalla.